Más de 300 canciones del icono pop estadounidense Prince están disponibles en plataformas digitales de streaming, escucha en línea, y descarga, por primera vez desde este viernes. ¿Qué son los herederos del cantante? Destacado de esa gran selección. Muchos de estos álbumes, solicitados por los fanáticos y coleccionistas, están disponibles por primera vez para streaming y descarga, agregando más de 300 canciones esenciales de Prince al catálogo en línea del artista, indicó Legacy en un comunicado. A post a red by PRINCESTAGRAM, arroba Prince, on a PR2, 2016 a, 3 y 21 de la tarde PDT. El acuerdo entre los herederos del cantante y Sony incluye un total de 35 álbumes. El repertorio está compuesto por álbumes inéditos, sencillos, grabaciones en vivo y otras rarezas. Las canciones provienen de una etapa avanzada en la carrera de Prince cuando sacaba hasta cuatro álbumes al año. Prince pudo escribir, grabar y lanzar su propia música en sus propios términos, agregó Legacy. La revista Variety señaló que el mayor éxito de Prince en ese periodo, The Most Beautiful Girl in the World, 1994, no fue incluido, a pesar de estar en The Gold Experience. La publicación citó a una fuente anónima que dijo que la pista estaba en retención legal como resultado de un litigio existente. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. Gracias por ver el video.